Señoras y señores, estamos informando desde el estadio de apartado, que calor, viene el juego, los cantores de Chipuco, la federación colombiana de pelotas, que viva el fútbol señores. Algo sucede, vamos a la cancha, informa Rigoletto. Perfecto compañero, acá estoy directamente desde la cancha, está lista ya la federación colombiana de pelotas, pero los Chipuco no han llegado, el árbitro parece que va a pitar el W. Tengo un amigo bisco, y el otro en el nalizón, nos invitaron a un partido, en la cancha de apartado, arrancamos el domingo, y llegamos el sábado. Ese bisco no se para, tiene la mirada rara, el gaco no taparateaba, el nalizón se rastiraba. Esa pinta está muy rara, no les comía con nada, me dieron mientras viajaban. Señoras y señores, llegaron a los Chipuco, están los Chipuco, acá están los Chipuco, amigo, amigo, están los Chipuco. Tengo un amigo bisco, y el otro en el nalizón, nos invitaron a un partido, en la cancha de apartado, arrancamos el domingo, y llegamos el sábado. E, 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 regámoslo, el penal, y le gritamos al juez, el penal o el penal, y le gritamos al juez. Ese mamá me la refiere, creo que el to' puto, yo me lo volquí, o me lo to' partió en tres. Que lo cobre el bisquito, que lo cobre el flaquito, que lo cobre el gordito, que lo cobre el gordito, que el tocó al narizón, sin voz. Tengo un amigo visto, y el otro es bien lanzó, nos invitaron a un partido, en la calle de Apatadón, arrancamos el domingo, y llegamos el sábado. Tengo un amigo visto, y el otro es bien lanzó, nos invitaron a un partido, en la calle de Apatadón, arrancamos el domingo. ¡Grabio! ¡Esa vez que la pelota hizo DJ Segueta! ¡No hombre! ¡Daligueto! ¡Pedaligueto! ¡Sí! ¡Que pensé que era piso! ¡Sí señores! ¡El juego avanza! ¡Atención! ¡La pelota la lleva a los chipucos! ¡Hay penalti! ¡Hay penalti! ¡A favor de los chipucos! ¡Que el público diga quién debe cobrar el penalti! ¡El narizón! ¡El narizón! ¡El narizón! ¡Que lo cobre el narizón! ¡El narizón! ¡El narizón! ¡El narizón! ¡Que lo cobre el narizón! A mí lo que me gusta es que lo cobre el narizón El último penalti el Gagorre lo comió El disco confundido al balón ni le pegó Por eso yo les digo que le pegue el narizón ¡El narizón! ¡El narizón! ¡El narizón! ¡El narizón! ¡Que lo cobre el narizón! ¡El narizón! ¡El narizón! ¡El narizón! ¡El narizón! ¡Que lo cobre el narizón! Por fin hicieron gol, 9-1, desde la unidad total En el último otro juego, los cantores de su jugo Que es partidario, partidario, perder es ganar